¡Es el tiempo perfecto! ¿Para qué? Hay una frase... Díganme, díganme. ¡Es el tiempo perfecto! ¿Para qué? Para empezar a disfrutar del mejor show, libra por libra. Los números son los números. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les presento... ¡Hola! y yo estoy aquí casi estoy listo para irme para mi casa y bueno ya saben creo que sintoniza sin filtro radio show de lunes a viernes cacu 94.5 y nuestro canal de youtube a lo fuck tv show los números son los números y felices porque cada uno de ustedes tiene aquí y que hoy se lleve una enseñanza apuntó a aprender nosotros aprendemos todos los días es que no hay feo y prende las luces prende las luces a veces me digan que no hay feo no no hay prende las luces aquí en el público no no hay de verdad en realidad son rostros mira bien mira bien y y y y y y Yo dejo que el viejo me mude y en contigo gozo con el otro. Yo creo que eso va mucho de la mujer, de tu carácter, que tú le impongas al hombre. Te tienes que dar y te tienes que hacer, si no, es muy bueno de ahí. Hay que decir también que el hombre le da lo mismo a todas las mujeres. Quizás en los comentarios, cuando he escuchado a ese hombre que está acá, no sé lo que mocas. Pero cuando yo puedo ser diferente, cuando tú te impones tu carácter, que no tienes valor, que tú sabes lo que va, que tú sabes a dónde va, él tiene que asumir eso. ¡Oh! ¡Oye, eso! Hay una nueva práctica de cirugía, que es la limpo inversa. Y ahí se lo puso la limpo inversa, ¿no? Con la actominoplastía. Actominoplastía, de abajo hacia arriba. Y pegaron desde aquí abajo hasta acá. Y se eliminó el tatuaje. A mí me dijeron que fue un choc. ¡Bueno! ¡Qué pedra que a Mami Jordán le cerrantó la cuenta y nadie sabe nada! ¡Uy! ¡Qué pedra! Este país se cansó de Mami Jordán porque en vez de servir de ejemplo a la juventud, lo que hizo fue cometer muchos errores, incluyendo atropellar a la niñez que es sagrada. Voy a explicar algo, voy a explicar algo. Hay un público, y cuando una figura está en la palestra es porque el público la consume. Con eso no puede nadie. Amelia empezó el proyecto, inició el proyecto de Sin Filtro. Mucha gente pensó que quizás, porque no tenía ciertas condiciones, no iba a poder. Pero el público la aceptó. Y cuando el público decide, no se puede hacer nada. ¡Uy! ¡Vamos! Estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube a los Boque TV Show. ¡Amería! ¡Regresamos entre los seguidores! ¡Seguimos! ¡Amería! ¡Amería! Porque cuando tú mientes sobre una persona, cuando tú estás disfamando, estás diciendo algo que no es, esa persona podría irse en tu contra y podría hasta buscar tus problemas legales. Bueno, gracias, gracias a ti y a todos los programas. De verdad que para mí es un trago todo primero que Liliana y todo su equipo haya escogido sin filtro como programa. Y entonces, en nombre del programa, el sentimiento faradunero por un día va a iniciar. ¡Chinjala! Y aquí vamos a poner a 10 hombres. ¿Está rico? ¡Guille Brille! ¡Está rico! ¡Tres, dos, uno! ¡Que Brille está dentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!